Jajajaja No se puede torcer el destino Como debilita niña de estaño Si el amor no adormece un desprecio Más tarde despierta el terrible incendiario Más tarde despierta el terrible incendiario Más tarde despierta el terrible incendiario No pretenda mujer olvidarme Ni borrar con champaña el pasado Como marca indeleble yo vivo Sujeto a tu vida siguiendo tus pasos Sujeto a tu vida siguiendo tus pasos Sujeto a tu vida siguiendo tus pasos Yo te tengo en mis sueños abriles Si despierto te veo a mi lado Te acaricio, te nombro y te busco Te beso y te abrazo, te muerdo y te llamo Te beso y te abrazo, te muerdo y te llamo Te beso y te abrazo, te muerdo y te llamo y es el ángel y es el ángel y es el ángel y es el ángel y es el ángel